Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pollo a la Coca-Cola. Para ello vamos a necesitar harina de trigo suficiente para enharinar el pollo, 200 mililitros de tomate frito, 500 gramos de pechuga de pollo en tiras, sal y pimienta al gusto, 500 mililitros de Coca-Cola normal, 2 dientes de ajo y una cebolla pequeña o 100 gramos. Lo primero que vamos a hacer es picar el pollo en tiras. Pelamos también y picamos el ajo. Yo lo hago con este aparato, pero con el cuchillo bien pequeñito también vale. También picamos la cebolla en cuadraditos pequeños. ¡Suscríbete al canal! Salpimentamos las tiras de pollo. Las pasamos por harina. Y vamos friéndolas a fuego medio un par de minutos, solo para sellarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 movemos para integrar un poco y dejamos un par de minutos añadimos el pollo y también lo que haya soltado en el plato ahora vamos a añadir la coca-cola movemos de nuevo para integrar y dejamos unos 10 minutos o hasta que vean que la salsa ha reducido para integrar un poco y dejamos unos 10 minutos opcionalmente podemos añadirle un poco de perejil seco o fresco picado por encima para darle color y listo un plato muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes y que está buenísimo espero les guste y se animen a hacerlo no no no